La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Jorge Rodríguez, él es concejal de la ciudad de Guayaquil. Concejal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. Carmen, un gran saludo para usted, para todos los audientes. Bueno, concejal, alarma en nuestro país tras el anuncio, el conocimiento de estas variantes en nuestro país, algo que se había tratado de evitar, pero que pues sin saberlo ya estaba justamente aquí en algunas localidades. Sobre todo se ha dado en la provincia del Oro mayormente, pero también se ha presentado en la ciudad de Guayaquil. Estas medidas de restricción, este estado de excepción que se ha dado, es más estricto para la provincia del Oro, obviamente, pero tal vez no debería haberse tomado también medidas un poco más estrictas en la ciudad de Guayaquil antes de que el problema sea mayor. Querida María del Carmen, definitivamente hay un seguimiento exhaustivo que venimos haciendo a la variante Delta y Delta Plus por parte de la Mesa Técnica de Salud y antes de tomar estas decisiones hemos comparado con todos nuestros indicadores. De hecho, esta semana nuestro reporte epidemiológico describe una realidad mejor, incluso que hace varias semanas, y un sostenimiento de las cifras de las estadísticas que nos hacen decir que en Guayaquil la situación, aun cuando existe esta preocupación, está bastante controlada. Voy a poner ejemplos, en el caso de las muertes diarias han bajado a seis al día, teníamos dos semanas seguidas con siete, y hemos bajado un número, y el número de ocupación de camas UCI está en setenta y cinco por ciento, cuando hemos llegado a estar al cien por ciento y con lista de espera. De ahí la tasa de transmisión está en dos punto uno, entonces por eso nosotros hasta esta semana, hasta el inicio de esta semana, habíamos mantenido la alerta epidemiológica uno. Ahora, puntualmente con el tema de la nueva cepa, de la variante Delta y Delta Plus, nosotros estamos haciendo un seguimiento, desde la mesa técnica de salud creen que esta variante está presente desde hace algún tiempo en la ciudad de Guayaquil, y que ya en estas estadísticas, en estos números, en estos indicadores que nosotros tabulamos día a día, hay definitivamente la posibilidad de esa infección, y que haciendo los controles debidos, reduciendo los aforos, como determina esta reciente resolución del COE, que no tiene más de tres horas, creemos que vamos a poder mantener estos indicadores, y si Dios quiere, seguirlos bajando, ¿verdad? Ahora, aclaramos, se ha pasado, se ha pasado a la alerta dos, ¿cierto? Es decir, en este momento, la limitación de aforos es aforo limitado del cincuenta por ciento en espacios cerrados de atención al público, y setenta y cinco por ciento en espacios al aire libre. Y también en transporte público se limita al aforo al cincuenta por ciento. Le pregunto esto porque hace un momento, pues, pasamos una información que la había dado el concejal Alan Hakai, y él es secretario, perdón, secretario del COE cantonal, exactamente, secretario del COE cantonal, y él había dicho que se mantenía en alerta uno, y hablaba de setenta y cinco por ciento de aforo en bares y restaurantes, y setenta por ciento en cines, teatros, entre otros. Pero esto no sería así al pasar a la alerta dos. Se reduciría. Correcto. Es una realidad cambiante, ¿no? Seguramente son declaraciones de la mañana, que una vez que hubo la resolución del COE nacional, previo al decreto presidencial, entonces hemos tenido que actualizar los aforos, y hay una nueva resolución que circula un poquito pasadas las dos de la tarde, y que tiene que ver con todas las recomendaciones del COE nacional, pero no restringe la movilidad, no hay toque de que dengue de que les es importante que la gente lo tenga claro, porque al pasar a alerta epidemiológica uno, mucha gente se confunde con que va a haber restricción de movilidad desde las doce hasta las cinco de la mañana, eso no está considerado en la resolución del COE, y es importante que lo tengamos claro. Pero debe haber mayor control para evitar las aglomeraciones, en este momento es importante, la alcaldesa de Guayaquil tal vez duda un poco y dice que posiblemente la variante esté presente en la ciudad de Guayaquil, porque obviamente los casos que se reportaron en la ciudad de Guayaquil son casos que se encontraban originalmente en la provincia del Oro, pero sin lugar a dudas en algún momento tuvieron contacto con algunas personas en Guayaquil, entonces podríamos casi estar seguros de que de alguna manera puede estar esta variante presente en la ciudad de Guayaquil, y por lo tanto habría que tomar medidas oportunas. Y creo yo que se están tomando, en ese sentido va la resolución del COE, sin duda que si estos casos tienen dos semanas, hay un cerco epidemiológico que ha descrito el Ministerio de Salud de más de treinta personas alrededor de los pacientes infectados, pero en cuanto a los indicadores que tenemos hoy, María del Carmen, nos permiten sostenernos en ese nivel de alerta y con ese nivel de restricciones. Guayaquil estaba indistintamente de su momento de celebración por los 486 años de fundación, estaba en un proceso de reactivación importante, creciendo en el número de vacunados, hemos llegado a un acuerdo para implementar a partir de la próxima semana tres nuevos vacunatorios en la ciudad de Guayaquil, tratar de inocular a cerca de noventa mil, noventa y ocho mil personas en una semana, entonces Guayaquil está dando los pasos en la dirección correcta, midiendo el comportamiento del virus. Mira que el punto cuatro de la resolución del COE dice incrementar la vigilancia epidemiológica en el cantón por parte de la mesa técnica, en los sectores de mayor incidencia, es decir, vamos a reforzar los controles para que en el caso de que se detecte que esta nueva variante esté generando un pico, pues poder actualizar la resolución y por qué no, ojalá no lo necesitemos, pero que tengamos nuevas restricciones. ¿Y cuáles son esos lugares de mayor incidencia en la ciudad de Guayaquil? Bueno, son los que se repiten siempre, ¿no? En el norte, los autes, los amanes, el sector de Montesinaí o los guasbos, es donde hay mucha actividad comercial en donde podría haber cierto descontrol, pero realmente hay un esfuerzo por parte de la mesa técnica de salud y de todas las autoridades de control, direcciones como Justicia y Vigilancia Vía Pública o Aseo Cantonal, estén trabajando todos los días por evitar estas aglomeraciones, sectores como la bahía, que son muy sensibles, para evitar que la gente se exponga al virus ahora que tenemos una variante que preocupa, pero reitero, en Guayaquil los indicadores están con una realidad contenida del comportamiento del virus. Ahora estamos justamente, usted lo decía hace un momento, en fiestas julianas con un feriado próximo el lunes veintiséis y eso puede complicar un poco la situación, incluso en el Cabildo se han preparado durante este mes algunos eventos, se han organizado algunos temas, justamente por las fiestas de la ciudad. ¿Qué se va a hacer con respecto a esto? ¿Se va a limitar tal vez algo de lo que se tenía preparado en agenda o se va a mantener todavía como se había dispuesto? Afortunadamente, María del Carmen, el noventa y nueve por ciento de las actividades que habíamos preparado para celebrar a Guayaquil eran de carácter virtual, ¿verdad? Las celebraciones vía telemática, desde presentaciones artísticas, el próximo quince de julio mañana tenemos una presentación presencial de nuestra orquesta pilarmónica con varios artistas del Pentagrama Nacional, que se va a hacer en un espacio cerrado como el Teatro Centro de Arte, pero con aporo reducido. Entonces, estamos cumpliendo y la siguiente actividad importante que vamos a hacer vía presencial es en el memorial que estamos por inaugurar también estos días en homenaje a las víctimas del COVID, ahí en la Plaza Colón, al lado de la Iglesia Santo Domingo, vamos a tener nuestra sesión conmemorativa como consejo, vamos a reconocer algunos héroes de 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 esta ciudad como solemos hacer cada mes de julio, pero son las únicas actividades presenciales, entonces no habrá ninguna complicación, ningún problema, no había desfiles, no había festejos grandes, ¿verdad? Como como hacíamos en en tiempos antes de la pandemia. En el dos mil diecinueve, ¿no van a haber entonces variaciones? Definitivamente no, realmente lo que vamos a hacer muy estrictos en controlar el aforo y la idea es que la gente pueda celebrar sin exponerse, ¿verdad? En el tema comunicacional, ¿se ha preparado algo tal vez en estos momentos para evitar que que volvamos a a esa a esa época terrible en la que en en cuando recién comenzaba la pandemia en los meses de marzo y abril, la ciudad de Guayaquil, la verdad es que se vio realmente complicada con los contagios que hubo por el COVID diecinueve, va a haber tal vez una campaña adicional a la que ya se está manejando para un poco informar a a la gente que se entere, porque nosotros podemos saber, pero hay muchas personas que ni siquiera se están en se se pueden enterar de que esta nueva variante está en nuestro país. Estamos reforzando dos frentes en materia de comunicación puntualmente, querida María del Carmen. Uno es el tema propiamente dicho de los cuidados preventivos, ¿verdad? El hecho de mantener el distanciamiento, de evitar ir a reuniones, si no son estrictamente necesarias, y otro, comunicar los puntos de vacunación. Ahora que tenemos varias opciones, tenemos un tenemos veintiocho equipos, veintiocho brigadas que salen todas las mañanas a buscar a pacientes con dificultad de movilidad, con movilidad reducida, o con enfermedades catastróficas, para vacunarlos a ellos y a sus familiares en casa, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a a reforzar la comunicación, que es una herramienta importantísima para manejar un 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 contacto directo, un contacto fluido con con la población, sobre todo con sectores en donde hay poca penetración de internet, incluso, pero nos reforzamos también con medios tradicionales como la radio y la televisión. Entonces, tenemos esos dos frentes de trabajo estrictamente en materia de comunicación. Importante comunicar en estos momentos. Carlos, ¿cómo es la cómo ven ustedes la aceptación de los ciudadanos en Guayaquil a la a las vacunas? Es decir, hay rechazo o la gente realmente quiere vacunarse, ¿entiende que deben vacunarse tal vez? Bueno, Carmen, lamentablemente debo decir que hay mucha desinformación, que por eso tenemos la cifra más alta de ausentismo a nivel nacional, cuarenta y cinco por ciento. En Guayaquil cuarenta y cinco por ciento. En Guayaquil tenemos el cuarenta y cinco por ciento de ausentismo. Te digo un par de cifras que grafican en esa realidad de ciento noventa y dos mil personas que hemos vacunado, ciento noventa y dos mil personas que hemos vacunado en diez semanas, en cuatro puntos de inoculación de la ciudad, han faltado, se han ausentado a la cita ciento sesenta y seis mil, eso quiere decir el cuarenta y cinco por ciento. Es decir, cuatro de cada diez no fueron a vacunarse. Por eso hoy nuestra alcaldesa ha ratificado nuestra oferta, un incentivo, sobre todo para personas de la tercera edad y con discapacidad, para que vayan a vacunarse y reciban. Tanto en primera como en segunda dosis, un kit de alimentos. Hay cien mil kits que hemos direccionado para motivar a nuestra población a que vaya. Y luego, lo que empezabas diciendo cuando la alcaldesa hoy anunciaba que a partir de octubre, cuando hayamos crecido exponencialmente, no el trece por ciento que tenemos hoy, el porcentaje de población vacunada, empecemos a exigir el carnet de vacunación para entrar a centros comerciales, para entrar a parques, a espacios públicos, incluso a la metrovía. Eso es progresivo y eso se hará obviamente reforzado con una campaña de comunicación, pero hacia allá tenemos que llegar porque es la única manera de contar con una verdadera reactivación segura para web. Pero este alto porcentaje de ausentismo del que hablamos en estos momentos, ¿se da por eso, por desinformación o se da porque hay rechazo? Yo digo que un poco de las dos cosas, no llegan y dicen, me van a poner la marca X, Y o Z, y no, yo quiero la marca A. Entonces, me doy la vuelta y me voy. Ocurre, ocurre también en nuestros vacunatorios. Entonces, yo creo que tenemos que reforzar los incentivos y la comunicación y es lo que estamos haciendo. La cifra promedio a nivel nacional es del veinticinco al treinta, treinta y cinco por ciento de algunas ciudades, Guayaquil ha pasado del treinta y nueve al cuarenta y uno, ahora al cuarenta y cinco, y la idea es con estos incentivos, estamos también a través de una importante cadena de supermercados con su credencial de vacunación, se van a sortear dos carros cero kilómetros, a motivar a la gente a que salga a vacunarse y ahora, a partir de octubre, reitero, cuando crezca el número de población, nuestro universo de vacunados, podamos ya generar una exigencia, una una restricción para que la gente no ingrese a ciertos lugares públicos si no tiene su credencial de vacunación. Creo que es lo correcto, creo que es una forma de de proteger a la población. Pero ¿esto no afecta a los derechos de las personas en cierta medida? ¿Pueden tal vez reclamar esto en algún momento? Se está armando un debate en redes en este sentido, sin duda, que estamos restringiendo los derechos, que estamos discriminando, etcétera. Habrá que buscar la forma, pero mientras tanto está funcionando en en países como Francia, donde ya se ha anunciado que que tienen restricción de movilidad las personas que no se han vacunado por los motivos que fuere, ¿Verdad? La idea es que este municipio, esta ciudad, facilite la vacunación para personas que no tienen la posibilidad de llegar, y por otro lado, que abra el rango, y eso le toca al Ministerio de Salud, para que personas de doce, quince, dieciocho, veinte años, se puedan vacunar de una vez por todas, los que sí queremos vacunarnos, ¿Verdad? Así es. Como otros que lamentablemente están faltando a sus citas de vacunación agendadas desde el Ministerio de Salud. Importante que se tomen las medidas necesarias mientras más personas estén vacunadas, menos posibilidad de que hayan mutaciones del virus rondando aquí en nuestro país. Quiero revisar un poco para finalizar lo que incluye el nivel de alerta dos. Veo que también hay una restricción vehicular que se da, pero desde las doce horas hasta las cinco horas del día siguiente. No, 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 no. Eso en el nivel general, ¿Verdad? En esta resolución, que es esta, la última del COE, no determina ninguna restricción de movilidad. En esta no. En esta absolutamente no. La gente puede circular y hay un importante diario guayaquileño que lo ha publicado, pero lamentablemente se ha equivocado. Por eso, por eso quería, por eso quería recalcar esto con usted y saber cuál era la información correcta. Entonces, no va a haber ningún tipo de restricción vehicular de ninguna manera como ha sido establecido en algún medio. Exactamente. No, no hay restricción de movilidad, Guayaquil no tiene toque de queda, ni horarios, ni placas, ni nada. Guayaquil tiene libertad absoluta para movilizarse. Lo que sí hay es reducción de aforos, ya lo revisamos en espacios abiertos cincuenta por ciento, en espacios cerrados cincuenta por ciento, en espacios abiertos cincuenta. Únicamente eso. Tampoco, tampoco limita por ciento. Tampoco limitación de horarios de operación de establecimientos comerciales. Los establecimientos comerciales también tienen libertad de 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 abrir sus puertas hasta la hora que requieran. Absolutamente, por lo menos hasta el próximo lunes cuando hagamos una evaluación de la situación del del comportamiento del virus de nuestros indicadores y en base a eso se tomarán decisiones a través de la mesa técnica de salud. Perfecto, concejal, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Nuevamente le quiero agradecer al licenciado Jorge Rodríguez, concejal de la ciudad de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo. María Carmen, siempre las órdenes, un gran saludo a la gente de este de la luz. Muy buenas noches.